Con el tema del reglamento, ya te expliqué, el sindicato hizo un planteo, nosotros realmente tenía razón, porque legalmente estaba en lo correcto en el planteo, y tuvimos que permitir que jueguen los jugadores que jugaron, esta es la verdad. Después lo de Brian Fernández, no hubo reunión del comité ejecutivo, porque Independiente hizo un planteo también, que quedaba a decisión del tratamiento en el comité, como no hubo sesión del comité, no se pudo habilitar el jugador.